La cintura no madura, pero gancha como dura Lo agarro de la cintura, rima pura y le entra la locura De llegar pa' destrozar, pa' apagar, contigo acabar Poder gritar de lejos, pero de frente se van a cabrear El sitio verbal, no, no se va a parar Aún así te vamos a coser la boca para que no puedas hablar Solo imaginar cosas que no van a pasar Un virus que te va a matar y otro que a mí me va a dorar Si sabes que hace daño, ya hace más de un año Que yo tengo callo, disparo y no le fallo Juego con el sample, te como si tengo hambre Y si le arde yo con sabor vinagre Si suena padre, respeto pa' mi gente Que otra vez Alexis, entra igual de mente Chapete, llegaron los de frente Para joderte de repente, suelto los delincuentes Me faltan frases, no son capaces No van a ganarnos aunque tengan que todos los haces Esto es lo nuestro, lo muestro y lo comparto Y si lo harto, métase a su cuarto Esto es lo nuestro, lo muestro y lo comparto Y si lo harto, métase a su cuarto Una nube me explota cuando mi mente flota Sigo en este avión, tirado en un sillón Y ya no quiero que me venga el bajón Ey pinche heck, saca de la pinche verde Ya no quiero ver a la pinche muerte Mi mente se destroza, empieza a alucinar A volar, a soñar, a la vida y a fumar Ya no quiero ni pensar, lo que hago está mal Mi cerebro está prendido, mi mente siempre al tiro Yo desde bien morrillo, yo andaba bien grifillo No era tumbado, ni tampoco malandrillo Lamento decirle mi raza, yo ya tenía colmillo Al chile la vida de un vato está cabrón Te apendejas un poquito y amaneces en carbón Se me cae el micrófono, ya estoy perdiendo el sol Y forjándome un blon Ya le doy pa' mi cantón que seguiré tirando avión Yo fumo en bota como si fuera un pinche warrior Ando en la loquera casi todo el año Busqué tus diccionarios y mis letras, tú no entiendes Soy un pinche de mente y mi mente ya no entiende Y mi mente ya no entiende Esto es lo nuestro, lo muestro y lo comparto Y si lo harto, métase a su cuarto Esto es lo nuestro, lo muestro y lo comparto Y si lo harto, métase a su cuarto Entro, penetro, suelto versos al viento Con esto te demuestro todo lo que represento No entiendo el mugrero de versos que sacan Cuida tu espalda que llega la madafaka Cerros de marihuana y lluvia de mezcal El pinche jeque saca un porro pa' fumar Pa' forjar en el parque, desmadra entre avenidas No me haces ni mire si valoras tu vida Escrita maldita, dicta ritmo mi cita Invicta la línea, dicta un final sin salida Día a día en la guía, viajo sin guía alguno Dispuesto a tumbar a vergasos a todos los putos Enfila tu grupo, te lo tumbo el montón No sé ni por qué pregunto, es puro pinche maricón Fumando en el cartón con bajón sin te comer Es el jeque, el Joaquín Eldar junto con el soner Junto con el soner Esto es lo nuestro, lo muestro y lo comparto Y si lo harto, métase a su cuarto Esto es lo nuestro, lo muestro y lo comparto Y si lo harto, métase a su cuarto Métase a su cuarto, si le ando cagando el palo Mi pinche bocina va a seguir retumbando Venimos tomando putos que se la dan de vergueros Somos de la crime, vale verga tu dinero Empieza desde enero, la loquera todo el año No me asustan tus malandros que traen colgado el paño Le hacemos daño a su cabeza pa' que jale Métete al barrio, verás que no sales Le hacemos daño a su cabeza pa' que jale Métete al barrio, verás que no sales Vivo, no le hables a tu amigo que se les cuido Destrozamos tu cerebro y me trago sus fluidos Entro metidos a cigones y paletas No caben besos, aquí no le entran Somos los que le engruesan y te truenan al final Perra, vete de piernas porque llega la madafuck Yo, porque llega la madafuck Esto es lo nuestro, lo muestro y lo comparto Y si lo harto, métase a su cuarto Esto es lo nuestro, lo muestro y lo comparto Y si lo harto, métase a su cuarto